¡Ay! ¡Se dispara el dólar blue en Venezuela! ¡Pánico! ¡Se enfrentan comerciantes con civiles! ¡Ay! Se dispara el dólar blue en Argentina, pero no pasa nada chicos, el dólar blue no importa. Y te lo digo yo que viví en Argentina, por años nos bombardearon con el dólar blue, y me di cuenta que no importa y te explico por qué. Primero, los libertarios hoy, que siguen gobernando, no eliminaron el dólar paralelo, es más, te dicen que no importa, escucha... ¿No te preocupa que ese dólar más caliente tenga la inflación? No, porque, a ver, la inflación no es el aumento de los precios. ¿Miren cómo se movía el dólar blue antes de que gane Milley? La derecha, lo rojo, el gobierno de Milley, se quedó estable. Eso tiene razón, el dólar blue se quedó congelado de que asumió Milley. Por ahí sube, pues baja. Ustedes dirán, el dólar blue se quedó planchado, entonces nada subió. Equivocados, amigos venezolanos. 1.200% de aumento en la factura de luz y gas. No es como en Venezuela, que no pagan casi nada. Hoy por hoy, una factura de luz, yo pagaba antes de venir, más de 200 dólares. Imagínate, sin contar el gas, que eran 50 dólares. Sin contar los impuestos, que suben todos los días. Y lo peor es que pagando la luz recara en dólares, te la cortan igual, culián. No sé, Michelo, en tu país el dólar blue se quedó planchado y las cosas siguen subiendo. Sí, somos el cuarto país del mundo que más sube sus precios en dólares, imagínate. Y amigo venezolano, abrilos, ojo, la verdadera moneda que vale más que todo es el oro. Y ustedes son dueños del oro, te explico por qué el dólar es pura fantasía y no vale nada. Y no lo digo por la desdolarización que ha impulsado los BRICS. Lo digo porque Estados Unidos fue quien abandonó el patrón oro, el único respaldo del dólar. Y te lo explico con un dibujito para que hasta el más escuálido lo entienda. Por eso los padres fundadores y yo pusimos a nuestro país en el estándar de oro. Básicamente acordamos usar papel moneda respaldado por oro. ¡Oh sí! Aprendimos sobre eso. Un dólar representa el valor de un dólar en oro. ¡Exacto! Nunca imprimimos más papel moneda que el oro de nuestras bóvedas. El oro dio valor al papel moneda y lo protegió contra la inflación. A diferencia del oro, el papel moneda es fácil de dividir y ha funcionado muy bien desde entonces. Pero hipotéticamente, ¿qué impediría que el gobierno nos sacara del estándar oro e imprimiera tantos billetes como quisiera? ¡Nada! ¡Pero sería increíblemente estúpido! ¡La inflación les quitaría a todos todo el valor de su dinero! ¡Oh! ¿Se imaginan? Y eso explica cómo el precio del oro se va disparando. O sea, no es que el oro sube de precio. El dólar va cayendo. Por eso te recomiendo ahorrar en oro. Acá en Venezuela tienen todo el oro del mundo. Además podrían crear una nueva moneda que sea moneda de oro real. Porque tienen las mayores reservas de oro de América Latina. Además con un código QR para que la gente sepa que la moneda es legítima. Porque el problema del oro es que por ahí te engañan. Y hay que ponerle un ácido para saber que es real. Pero bueno, a lo que voy es que el oro es lo más importante. El dólar no vale nada. ¿Se imaginan que el gobierno de Venezuela empieza a comercializar monedas de oro? Que tengan un código de barra para comprobar que es real. Uf, la rompen. Amigo, hasta pueden exportar la reserva de valor. Porque el oro es lo que realmente vale. El precio del oro es imaginario. Solamente sirve para crear pánico en la gente. Como el riesgo país. En Argentina celebran que bajó el riesgo país. ¿Pero qué es el riesgo país? ¿Quién lo mide? Si pagas 300 dólares de luz te la cortan. O sea, ¿de qué me estás hablando? Y todo subió 1200% en dólares. O sea, qué maravilla económica. ¿Hay quién la mide? Y claro, un estafador gringo. Quien calcula el riesgo país es un banquero. Un estadounidense del JP Morgan. Dice, a ver, este país le subimos, le bajamos ahí desde su oficina. Y JP Morgan eran socios que encubrían a Jeffrey Epstein. Imagínate, por algo en Argentina están comprando y vendiendo a no adultos como Loan. Investigan qué pasó con Loan y la relación que hay con Milley. En fin, por algo Milley tiene una denuncia. Porque es como Epstein. Para que ustedes vean que todo esto es indicador imaginario. Como el dólar blue. El riesgo país lo manejan los yanquis. Que se metan el dólar ya saben dónde. Hay que empezar a usar el oro como reserva de valor. El papelito pintado ese es un vale que no vale para nada. Y te lo digo como Argentina que por año nos bombardearon con el dólar blue. Y ahora que está planchado todo subió un 1200%. O sea, no sirve para nada. Y te cortan la lua encima. En conclusión, lo que termina importando es tener bienes y servicios en la economía. Ya que el dólar no representa nada. Porque tiene inflación, no tiene respaldo en nada. Y además no te garantiza conseguir cualquier bien y servicio. Porque hasta en Estados Unidos se producieron la escasez. En 1975 le cortearon el petróleo a los gringos. Y miren, filas interminables. Colapsó la economía. Por eso es que invadieron luego Libia, Irak. Y quieren invadir Venezuela. Porque ellos dependen mucho del petróleo. Su economía colapsa sin el petróleo, el oro negro. Para que te dé una idea de que el dólar realmente no tiene importancia. Porque si se quedan sin petróleo explotan por los aires.